Música Saludo En labores ¿Cómo te estás? Bien, bien, gracias a Dios Gracias de verdad por permitirnos Invadir En estos menesteres Días Que siempre tienen noticias Sí, 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 tú sabes que hay que trabajar Permanentemente, 24 horas en esto Por favor ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios Para yo Ubicarnos, gracias ¿Cómo estás? Bueno, todo Uno dice que marchando Con la gracia de Dios Y con el espíritu de Ver cosas positivas, pero Los que siempre estamos Dentro del ambiente De la información También tenemos que recibir Esos rendabales José Director Del periódico El Día Pero un hombre Con formación Periodismo Y con un camino A pesar de la juventud Que todavía Se mantiene Es una juventud media Esa es la ventaja Esa es la ventaja De juntarse con contemporáneos Que siempre seremos los muchachos Aunque estemos llegando a los 50 Aunque lleguemos Aunque lleguemos Pero de verdad Felicitarte Por esa gran trayectoria Y poder dar información O sea Dar conocimiento A la gente De cuál ha sido Ese camino recorrido Y cuáles son Tus principales objetivos Dentro de La rama de la información No, gracias Gracias a ti Y bienvenido aquí A este Nuestro búnker Desde aquí Es que hacemos Todos los días El periódico El Día En todos los formatos Porque también Estamos permanentemente Alimentando La plataforma digital Tanto el periódico digital Como Nuestras redes sociales Y también En la elaboración Ya física De la edición impresa Del periódico Este es nuestro búnker Y aquí llegan muchas cosas Yo siempre digo Que esa silla Que me toca ocupar Es una de las sillas Mejor informadas que hay Porque ahí llega todo Mira En tu recorrido En tu trayectoria Como periodista ¿Cuáles han sido Las partes Que tú más puedes Destacar Y que te gustaría Hacer Afincar Realmente Como conocimiento Hacia esas generaciones Que vienen formándose Y también Ya con el tema De las redes A todos aquellos Que nos involucramos En las informaciones En sentido general Mira Lo primero que tener pendiente Es que el periodismo Es una vocación Tú tienes Que gustarte Eso Porque si no te gusta Tú Podrás Ejercerlo Durante un tiempo Pero terminarás saliendo Porque La dinámica Del ejercicio Del periodismo Es muy Sui generis Y si tú no estás Enamorado de eso Lo vas a dejar O no vas a cumplir A cabalidad El rol Que tiene que jugar Entonces lo primero Es tú Sentir que tienes La vocación De ser periodista ¿Qué es ser periodista? Ser periodista Es buscar información Siguiendo una técnica Que uno aprende Y aprende En la formación Que tenga la universidad Para comunicarlo A las personas Utilizando Las diversas plataformas Hoy Disfrutamos De plataformas Que nosotros Antecesores No O precesores No disfrutaban Como son las plataformas Digitales Pero eso Lo que son es eso Plataformas El contenido periodístico Es Esencialmente El mismo El ejercicio Del periodismo Es esencialmente El mismo ¿Qué ha cambiado? Bueno Que ahora Tenemos Plataformas Más ágiles Más rápidas Y de mayor alcance Que la que teníamos Antes Para transmitir Esos contenidos Periodísticos Eso debemos Tenerlo Muy pendiente Siempre Que No hay Un periodismo Digital Ni hay Un periodismo Análogo Ni hay Un periodismo De televisión Ni hay Un periodismo De radio Hay Periodismo Punto Esos contenidos Periodísticos Se transmiten A través De periódicos Impresos De periódicos Digitales A través De las redes Sociales A través De radio O a través De televisión Pero la esencia Del periodismo Es la misma Y las técnicas Del periodismo Son Esencialmente Las mismas Aunque el lenguaje De cada uno De esos medios Si es distinto Si Y una cosa ¿Cómo se cuida La información? Mira Es que Es muy Muy simple Es muy simple Confirmar Y contrastar O sea Uno recibe Muchas informaciones Entonces Tú esas informaciones Tienes que confirmarlas ¿Dónde tú las confirmas? Bueno Eso es parte De la pericia Del periodista Poder identificar Cuáles son las fuentes Para confirmar Cada información Y contrastar También Llevar Las versiones Porque hay muchas informaciones Que son Que no son un hecho per se Sino un cúmulo de versiones Hay de todo Como también hay En el periodismo Hay opinión Hay reportajes Entonces Hay la información Dura Como le llamamos aquí Está en official Pero en periodismo También la contrastación De versiones También es parte De la oferta Que uno le da Al lector Uno no puede Disparar Las cosas Cuando te llegan Y como te llegan Tú tienes La responsabilidad De confirmar Que la información Es cierta Contrastar Fuentes Buscar Otras versiones Y luego entonces Tú lo traduces En el lenguaje Que requiere la plataforma Que tú vas a utilizar Para transmitir Ese contenido Es muy simple A simple vista Se ve simple Pero tiene también Su base Principalmente Del respeto De lo que se está Comunicando Porque hoy en día Con las redes Uno se sorprende La cantidad de información Que simplemente Se dispara por ahí Sin ningún tipo De cuidado Por eso imágenes Que muchas veces Afectan A los A los Que realmente Salen Dentro de ellas Como actores principales De un accidente De una tragedia Cualquiera O también De personas Que se desbocan Y en un momento Sin control Dicen cosas Pero que no hay filtro Mira El fenómeno De las redes Ocurre como Con la voz Es personal Aunque después Lo que sale de ahí Se socializa Entonces Cuando tú Usas Tu cuenta De twitter O tu cuenta De facebook De facebook Tú estás Siempre piensa Que tú estás Hablando Que tú estás Hablando Entonces No necesariamente Tú estás Comunicando No necesariamente No perdón Siempre estás comunicando No necesariamente Tú estás Informando Cuando tú Hablas Lo mismo ocurre Con el uso De las redes No siempre Se informa A través De las redes A través De las redes Hay gente Que Como al hablar Ofende Como al hablar Alaga Como al hablar Opina Como al hablar Hace Diquisiciones Como al hablar Informa Ahora Las redes Como su genérico Lo indica Tienen la ventaja O la desventaja Dependiendo De lo que tú Le pongas Hay De que Se multiplica Porque Hay gente Que le dan Faul Lo retuitea Lo pone En su muro Y se multiplica Y por eso Entonces Eso que era Lo que pudo haber sido Una simple expresión vocal Se masifica Pero las redes Tienen Lo que tú le pones Le puedo poner Información Le puedes poner Insultos Le puedo poner Halagos Le puedes poner Promoción Las redes Tienen lo que tú Le pones El tema De las redes Las redes No son medios De comunicación De masa Son medios De comunicación Individuales Que se masifican Pareciera como No es lo mismo No No es lo mismo Porque los medios De comunicación De masa Simultáneamente Informan a muchas Personas O comunican A muchas personas Las redes Van de uno En uno Van de uno En uno Yo te lo mando A ti Tú se lo mandas A otro Y luego se masifican Es así Y en estos tiempos Que hay tantos Fake news O sea Las noticias falsas A ustedes Que se apoyan En primera información A través de las redes Que tal El efecto De como Contrarrestar Luego Con informaciones Reales Y veraces Bueno Muy simple Si tu Implementa El principio Básico del periodismo Confirmar Te puede llegar Lo que sea A través de las redes Sociales Lo que sea Te puede llegar Si tu haces tu tarea De confirmar las cosas Entonces tu te darás cuenta Cuando algo es falso O algo no es No es falso Incluso Hasta las mismas Opiniones Comentarios O informaciones Salida de cuentas De personas Uno está en la obligación De confirmarla Porque las cuentas Se hackean Entonces cuando son cosas Muy importantes Y te llega A través de una De alguna de las redes La dinámica es Contacta A esa persona Para verificar Que esa información Que está ahí Es correcta Entonces Como normalmente Los medios Convencionales Nos damos A esa tarea Eso te explica Por qué Son justamente Cuentas de medios Convencionales Las más Utilizadas En las mismas Redes sociales O sea Entre las 10 páginas Más visitadas De la República Dominicana Están Medios de comunicación Marcas Las marcas Entre las principales Cuentas de Twitter Están O las marcas O personas Vinculadas a las marcas De medios de comunicación Convencionales Porque La gente va generándole Esa confianza Tú ves que salen a veces Muchas informaciones A través de la red Y la gente Hasta que no la ve En una de esas marcas En una de las cuentas De esas marcas Todavía mantiene la duda Porque Uno se cuida de hacer Ese ejercicio elemental Confirmar y contrastar Lo que te llega Mira José Con respecto A estos tiempos Donde La prensa Tradicional La prensa básica También Se ha ido Aperturando E involucrando Ya no solo Con temas sociales Sino también Con temas políticos ¿Cuál es tu visión A ese tipo de Posición La posición que Como seres humanos Muchas veces La tomamos Y la participación De la prensa En sectores políticos Mira Si tú Si tú Estudias El origen De los periódicos Si tú estudias El origen De los periódicos Te vas a dar cuenta Que el origen De los periódicos Es ideológico Los primeros periódicos Nacidos en Inglaterra Inglaterra Su intención Era la transmisión De mensajes De una corriente Ideológica O sea A mí eso De verdad Que no me No me asusta Además La propia naturaleza Del periodismo Hace que uno Se identifique Con causas Y es una profesión Muy ideologizada No podemos perder La vista Yo le pongo Mucho un ejemplo De ejemplo A gente que se escandaliza El ícono Del buen periodismo De la República Dominicana ¿Quién es? Orlando Martínez ¿Quién era Orlando Martínez? Un extraordinario periodista Miembro del Comité Central Del Partido Comunista De la República Dominicana O sea Era miembro Era un activista De un partido Miembro del Comité Central Ahora ¿Cuál es La El fundamento? Tú no perder de vista Tres pilares En el periodismo Uno La veracidad Que lo que tú transmites Sea veraz Dos El criterio de justicia Que las causas Que tú asumas Sea porque tú entiendes Que son las causas Correctas Y tres La honestidad Que tu intención Fundamental Sea contribuir A la construcción Del bien común No al lucro Entonces Las críticas Que le podemos hacer A muchas de las praxis Del periodismo Actualmente Es la violación De unos o tres pilares Porque si tú te aferras A esos tres pilares Tú puedes ser Del Partido Comunista Del PRD Del PLD Del PRM Del Partido Reformista De Alianza País De Opción Democrática Tú puedes ser De cualquier país Pero si tú te aferras A esos tres pilares Tú vas a hacer Un trabajo periodístico Correcto Porque tú vas a estar Los enfoques Van a ser Apegados a la verdad No vas a mentir Segundo Vas a fortalecer Las causas justas Y tercero Te vas a apartar De la De la Corrupción Que puede Dañar Todo tu ejercicio Periodístico Así que A mí es de verdad Que eso no me asusta Mucho De que los periodistas Estén vinculados A la política O de que tengan Eso a mí No es mi preocupación Mi preocupación es Si se apartan De esos De esos pilares Y fíjate Que no te he hablado De objetividad Mira que no te he hablado De imparcialidad Yo no creo en eso Yo tampoco Porque ningún ser humano Es objetivo Todos tenemos Prejuicios Y preferencias Así es Y no podemos ser imparciales Porque entonces Tumba el segundo pilar Que yo te decía De la justicia Si tú estás tratando Un caso de violación De una mujer ¿Cómo que tú tienes que ser imparcial? Tú tienes que parcializarte ¿A favor de quién? Bueno A favor de la víctima Ahí viene el espíritu de justicia Pero de que no Además es mentira Hay mucha falsedad en eso Sí Hipocresía Porque nos sentimos cómodos Tratando Y fíjate Que muchas de las personas Que te dicen Tú tienes que ser objetivo Que tú tienes que ser imparcial Al final lo que te están diciendo Es compláceme a mí Es correcto Es correcto Yo soy de los que critico mucho Nuestro llamado Sistema democrático En el ejercicio de nosotros De manera cotidiana Porque somos demócratas En discurso Desde que nos toca la práctica De aplicar la democracia Y tener el respeto A la diversidad de opinión Ahí automáticamente Se nos olvida Queremos siempre que El otro se identifique Con lo que uno quiere Entonces yo le digo Algo muy simple Señores ¿Cuántos equipos de béisbol Hay en el país? Entonces Tenemos que entender Que todos tienen que tener fanáticos Y yo disfruto Ir al play Con un aguilucho Para darle cuerda Y si canalizáis mejor Porque ahí está La belleza De la De la De respetar La diversidad La tolerancia Hay que tolerar también Esa parte Mi hermano es liceísta Yo soy aguilucho Oye Pero disfrutamos ambos Claro O sea Lo importante es eso Saber Que cuando uno está ahí Uno tiene que Él disfrutar su juego Y yo disfrutar el mío Sea la parte que nos corresponda Y Y Y respetar La diversidad Yo Tú Has señalado eso Y eso tiene Nosotros le hemos puesto Un nombre aquí en el periódico Asigún O sea Usted es demócrata Asigún Asigún me convenga Asigún le convenga O as Asigún me beneficie Y eso no No es correcto No ayuda a construir Una buena democracia Al regreso O sea En sentido general Esa ley es un tollo Y se le advirtió Muchísima Aparte Que ha tenido Que ocurrir Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera Que estés Vamos Queremos Ser parte De ti Contacto En estos tiempos Que se cuestiona Esa parte Principalmente De la información De los medios Del uso de los medios Con las Campañas políticas Tú encuentras Que lo que Acaba de hacer Ahora mismo La Junta Central Electoral Con el reglamento De Fue parcial En cuanto a El uso De los medios Aunque ya hay Una sentencia Que acaba De De obligar Ya de aperturar También A los medios Audiovisuales Sea la radio Y la televisión Como medios De propaganda Para el proceso Venidero Mira Lo que pasa Es que esa ley Es un tollo O sea En sentido general Esa ley Es un tollo Y se le advirtió Muchísima La parte ¿Qué ha tenido Que ocurrir? Bueno Ha tenido que ocurrir Que los tribunales Han tenido Que ir enderezando Muchos de esos Tollos Que están contenidos En la ley Y lo peor Son esos tollos Que no son Inconstitucionales Porque el tribunal Constitucional O el tribunal Superior de Administrativa Han podido enderezar Los tollos Que son Inconstitucionales Pero hay muchísimos Tollos Que son ilógicos Pero Y que la propia Práctica política No le No Pero Absolutamente Entonces Pero esos tollos Ilógicos Que no son Inconstitucionales Seguirán siendo Toyos Y estarán ahí La junta central Electoral Porque mucha gente Le ha cargado el dado A la junta central Electoral En torno al reglamento La junta central Electoral Estaba obligada A hacer lo que hizo Porque la junta No puede legislar Y si la ley Decía ese tollo O sea De que le impide Primero Primero la ley Abre primarias Abiertas O sea Todo el país Está convocado A participar En un proceso De primaria Pero dice Tu te puedes Promocionar Solamente En las redes sociales Y en los periódicos O mejor dicho En los impresos O mejor dicho Dice No te puede Promocionar En radio y televisión Primero Que genera Una discriminación Y segundo Si tu mercado Es el país entero Te estoy Quitando Los medios Por Los medios Más Eficaces Para tu comunicarte Con la población Que son los medios Electrónicos Entonces No tiene sentido No tiene lógica Pero es porque Esa ley Es un tollo Es un tollo En sentido general Esa ley Esa ley Que también fue declarada En constitucional Decía que tu no podías Decir nada negativo De un candidato Es decir En virtud de esa ley Si yo entendía Que un candidato Presidencial Es un inepto Yo no lo podía decir Porque él podía decir Eso es un comentario Negativo Que me está afectando El tu decir Que yo soy un inepto Si por ejemplo Hay un candidato Alcalde Que fue condenado Por narcotráfico Yo no podía decir A través de las redes sociales Ese No debe ser candidato Porque tu vinculado Al narcotráfico Él me podía someter A la justicia Porque Eso que usted está diciendo Me afecta En mi candidatura Todo él me podrá decir Bueno Pero no iban a llegar A esos niveles Bueno quizás no Pero la ley se lo permitía Llegar a esos extremos Entonces Esa ley Es un tollo Y la junta Lo que hizo Fue aplicar un reglamento En virtud De lo que establece Esa ley Bueno Mira Y con relación A lo que ustedes demandan En publicación Preparar una primera página Que Que elementos Son los que realmente Ustedes Valoran Y Que sentido Que sentido Provoca El Hacerlo Solamente Las matemáticas La física Son ciencias exactas Fuera de ahí Está mucho La subjetividad Entonces A la hora De hacer La portada Por lo menos En el periódico El día Te puede hacer La dinámica Pesa mucho El olfato Del grupo De editores Que decidimos Las informaciones De portada Y además Hoy tenemos Una herramienta Adicional Y es que Todos los días Nosotros podemos Medir a través De nuestras ediciones Digitales Lo que a la gente Le está interesando Antes solamente Teníamos el olfato Y te hacía Un buen periodista Mientras mejor olfato Tu tuvieras Es decir Mientras más Coincidía Tu olfato Con lo que Realmente la gente Quería Ahora a ese olfato Le agregamos Las estadísticas Que nos da Las mediciones De nuestras ediciones Digitales Mira la gente Está interesado En estos temas O sea Tenemos Alguien que mide Las audiencias Y nos lo Nos lo dice Entonces en virtud De eso Nosotros decidimos Cuáles son las informaciones Cuál va de principal En virtud del interés Local Porque hay muchas informaciones De interés internacional Pero que a nivel local Puede haber otra cosa Que interese más Qué tanto afecta A qué tanta gente Un tema Son muchas de las cosas Que tomamos nosotros En consideración A la hora de decidir Cuáles son las informaciones Que tenemos Eso lo hacemos Cuando ya tenemos El cúmulo de informaciones Recogidas durante el día Y los enfoques Que le vamos dando Eso va cambiando mucho Porque antes Tú agarrías la información Y la guardabas Hasta el otro día Eso te iba a decir Ya no Se buscaba la primicia Ya no Ya tú las informaciones Las empiezas a compartir El mismo día En tus ediciones digitales Entonces ahora Lo que nosotros vemos Es Cómo es el enfoque Que le vamos a dar A la información Que la vamos a servir A la gente El día después Para que a la gente Le resulte interesante Si hoy Se produce un accidente Mueren 10 personas Lo más seguro Que ya hoy mismo La gente lo sepa Yo no lo voy a decir Mañana Mueren 10 personas En un accidente En la autopista De las Américas Yo tengo que buscar Otros elementos Si fue Las causas Los por qué Estamos ahora En el periodismo De los que A través de los medios Digitales Y de los por qué A través de los medios Convencionales En cuanto a los medios Convencionales Los impresos Precisamente ¿Cuál es El principal Público Al que ustedes Están Dirigiendo? Mira Recuerda que al principio De la conversación Te hablaba ya De plataformas O sea Nosotros El periódico El día Somos un mismo Periódico Que tiene Diversas plataformas Para llegarle Uno es El periódico Impreso La plataforma Física El otro Es la plataforma Digital Otra es las redes sociales Y dentro de las redes sociales Tú tienes Twitter Que es para Clase en media Facebook Que es un público Más genérico E Instagram Que es para la juventud O sea Que entre las mismas redes sociales Tú también tienes Segmento Entonces En cada una De esas redes sociales Tú tienes que Ver el lenguaje Porque tú sabes Que va dirigido A un público distinto La edición física Va dirigida A una élite Vamos a decirle Porque hasta físicamente Tú tienes un límite Nosotros circulamos 166 mil ejemplares Multiplicado por 3 Por 4 Dependiendo El estudio Te va a dar Qué sé yo 500 mil 600 mil personas Tú le puedes llegar Pero no le puedes llegar A más Entonces Eso te genera Una especie de élite Lo que te consume En el periódico El papel Entonces ¿A quién va dirigido eso? Bueno va Uno A segmentos Poblacionales Económicamente activos Que son clases Lo que le llamamos Clases Segmento C más B B más A Más o menos Eso Porque nosotros Nosotros tenemos Un segundo Público Nuestro principal público Son los lectores Los que van al periódico Buscar información Pero tenemos un segundo público Que es de lo que nosotros vivimos Que es de los anunciantes Sí La publicidad La publicidad Y hay una Máxima En la empresa En la empresa periodística Y es Mientras Más sustentable Económicamente Tú seas Más posibilidad Tiene de hacer Un periodismo Libre Y de calidad ¿Todavía el sector empresarial Confía En ese Tipo de publicidad Con los impresos? Mira Cada producto Cada producto Ya tiene su marca Las publicitarias Con los que uno Tiene contacto Dicen que Los medios convencionales Son los que Asientan Una campaña Los medios Ya más modernos Digitales La masifican Entonces Esa combinación Hacen que Haya cambiado El mercado De la publicidad La parte administrativa Nuestra De los medios convencionales Ha tenido que irse adecuando En las redacciones No adecuamos más rápido Pero la parte administrativa O sea El negocio De la industria periodística Ha tenido que irse adecuando A esas nuevas Realidades Y lo está haciendo En algunos países De manera más acelerada En otros países Como el nuestro De manera más lenta Pero lo está haciendo Y el que no lo haga Sale del mercado Aunque aquí Es estable Ahora Ha sido estable En los últimos años El negocio en sí Porque No han salido Nuevos Pero los que están Han permanecido Y con buenas posiciones Buen posicionamiento La verdad es que El mercado Publicitario En la República Dominicana Es bastante estable Sin embargo Hay que decir Que se ha reducido Se ha reducido No por lo que cree Mucha gente Como consecuencia De las redes Y las cosas No No Porque Las redes O los medios digitales No han captado Ni siquiera El 10% De la reducción De la publicidad De los medios convencionales El tema No es que han migrado A las redes El tema es Que En la República Dominicana Por ejemplo Los grandes anunciantes Se han ido Unificando Por ejemplo Antes tú tenías Bramma y Presidente Dos cervezas En competencia Se unificaron Hay una sola Hay una sola Empresa en el mercado Y ya no necesita Hacer publicidad La ha reducido Sustancialmente Porque No tengo competencia Tú tienes que Comprar mi producto Obligado Tú tienes bancos Que se han unificado Entonces lo que eran 3, 4 4 anunciantes Hoy se han convertido En uno Que han reducido También su ritmo De inversión publicitaria Porque la competencia También se ha reducido Al unificar 3, 4 bancos En uno Tú tienes Empresas telefónicas Que anteriormente Mantenían una competencia Una competencia Eran 4 Ahora viene una Junta Se convierten Prácticamente en 2 Surge una Nacional Una 3 Más pequeñita Entonces Eso es Muchas empresas Licoreras Que han sido adquiridas Por Cadenas internacionales Que se han interesado Más en el mercado Internacional Que en el mercado Interno Entonces eso también Reduce La participación La participación Y eso tú lo estás viendo No solamente En la prensa En las empresas Periodísticas En las empresas De comunicación En la televisión En la radio No solamente en eso Los eventos O sea En el baloncesto Por ejemplo La empresa privada Ha salido Prácticamente El baloncesto Se mantiene En el béisbol Porque el béisbol Tiene grandes Altos rating Pero la inversión Que hacían Las grandes empresas O tú crees Que la cervecería Está haciendo La misma inversión En el béisbol Que la que hacía antes Entonces El fenómeno Es mucho más global No es Que los medios Convencionales Se ha reducido La publicidad No Es que ha habido Un fenómeno De concentración De negocios Que ha ido afectando Por razones de costos No estoy criticando Que lo estén haciendo Por razones de costos Por razones de eficiencia Por razones de competencia Entonces Eso ha ido afectando El tema De las campañas Publicitarias Es tal que aquí Estamos viendo A través de los medios Campañas Que se han creado Para todo el mercado Latinoamericano Y debajo Lo que le ponen Es directamente A qué país Está dirigido Pero el elemento Del comercial Es común Sí Bueno Te pueden decir Las publicitarias ¿Cuántos grandes Comerciales Han hecho ellos En los últimos años? ¿Tú te acuerdas Que antes Esas grandes empresas Hacían unos comerciales Que eran Belleza Y unas campañas Eso ya no se está haciendo ¿Por qué? Porque las grandes empresas No están invirtiendo En eso ¿Quiénes están haciendo comerciales? Bueno Las transnacionales Y como tú dices Vienen con su comercial En bloque Que le dan Su toque criollo Su toque criollo Bueno Mira José Vamos a salir un poco De este confort Y de esta área Tan agradable Pero que a nosotros Nos crea Cierto dinamismo También Y vamos a hablar De deportes Vamos a hablar Del básquetbol ¿Hacia dónde vamos Entonces? Bueno Yo creo que la casa El baloncesto Del Virgilio Traveso Soto El Palacio de los Deportes Que afortunadamente Afortunadamente Se ha recuperado El Virgilio Traveso Soto Y ya Los dos últimos Torneos de Baloncesto Superior Se han celebrado En el Virgilio Traveso Soto Tras mi salida De la presidencia De la Abadina Que la asume Un hombre Del baloncesto Genuinamente Del baloncesto Fernando Teruel Se empecinó En que Tenían que volver Al Palacio de los Deportes Y los dos últimos Torneos Los hemos celebrado Exitosamente En el Palacio de los Deportes En los dos años Que yo estuve Celebramos uno En el Palacio de los Deportes El siguiente No se pudo celebrar En el Palacio de los Deportes Porque estaba Totalmente Inadecuado Para celebrar Cualquier cosa Sí porque Lo que sea Eso estaba abandonado Entonces La casa del baloncesto En la República Dominicana Es sin lugar a duda El Palacio de los Deportes Otra vez Así que Hay que hablar De vacabolea ya Entonces Nosotros vamos Pero vamos Hacia el Palacio de los Deportes Al regreso La última vez En que estaremos Viendo gravitar Simultáneamente A Leonel Hipólito y Daniel Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto El Palacio de los Deportes Nosotros vamos, pero vamos hacia el palacio. De los deportes. De los deportes. Estás viendo lo de la comunicación. Aquí se entiende que es un solo palacio. ¿Cuál puede más? ¿Cuál queda más en la mentalidad del dominicano? Yo creo que aquí hay un solo doctor, hay una sola embajada, hay un solo palacio. Porque el tema del palacio anteriormente, el palacio era el palacio de la policía. Eso es por eso que te lo digo. Pero ya como... En esta nueva generación, en esta nueva etapa. Exactamente, como la parte militar y policial realmente ya ha quedado muy subordinada al poder civil. Que tras la salida de la revolución del 65, no era tan así, tenía mucha beligerancia la parte militar, la parte policial. El palacio de la policía tenía mucha importancia, mucha fuerza. Ya no, ya el palacio es el civil. El palacio donde se firman los decretos. Mira, hablando de esas transformaciones y esos cambios, que definitivamente yo siento que lo vamos teniendo. Realmente, ¿hacia dónde tú puedes decir que va nuestra amplitud o nuestra situación política, en sentido general? Ya vemos que los liderazgos se van disminuyendo. Hoy hay problemas aquí en definir quién es un líder político. Sí, porque es que han cambiado los intereses de la sociedad y han cambiado las prioridades. Ante el afecto ideológico pesaba mucho. Ya tenemos más, pesa más el mercado. Entonces, eso hace también que la gente haya cambiado y por lo tanto, los liderazgos sobre la gente también hayan cambiado. Yo estoy convencido de que la selección del 2020 será el último cumple de una generación de dirigentes políticos. Yo creo que el 2020 será el último, la última vez en que estaremos viendo gravitar simultáneamente a Leónel, Hipólito y Daniel. Probablemente en el 2024 uno de ellos esté gravitando, pero los otros ya estarán fuera, no del escenario, porque ahí no se retira nadie, no del escenario, pero sí ya como den opciones reales de poder. Yo creo que estaremos, si no es que los tres, si no es que los tres. La política está complicada, está un poquito indefinida en estos momentos, pero eso yo creo que será un aporte para el país, o sea, un beneficio. Ellos que tuvieron una formación política, o que la tuvieron, pero ya un paso generacional, actores con otro tipo de formación y con otro tipo de entendimiento de lo que es lo social, porque es que también son muy predominantes en sus acciones. Mira, en el año 2016, mi aspiración de José Monegro era que ya hubiéramos salido de esos actores. No salido en el sentido, sino que estuvieran pensionados. No en la parte física. No en la parte física. Pero la vocación caudillesca, que persiste en todos los estamentos de la actividad social dominicana, no solamente en la política. Aquí tú, nosotros vamos por el Palacio de los Deportes, pero aquí tú te encuentras federaciones dirigidas por personas. La mayoría de las federaciones están dirigidas desde hace más de 20 años por la misma persona. En las empresas, los capitanes de empresas duran mientras fuerzas tienen, dirigiendo las empresas, no asesorando las empresas, dirigiendo las empresas. En el quehacer periodístico, nos retiramos ya con la bota, cuando ya vamos rumbo al cementerio. O sea, hay como esa cultura. En cierta medida, quizás eso se explica en nuestros orígenes. Nosotros tenemos orígenes del caudillismo, está muy vinculado al origen de nosotros como sociedad y al origen de nosotros como república. Y persiste, no lo hemos logrado superar. Bueno, lamentablemente es así, pero uno siente también que con estos cambios que se están generando a nivel mundial de la administración pública, con estas responsabilidades ya que no son únicas, yo creo que a nosotros tenemos que ir entrando a esa corriente. Igual, denunciamos mucho el tema de corrupción, pero al final también no vemos sanciones. Y como sociedad, no sabemos sancionar, porque vamos y apostamos a los mismos políticos, bajo las mismas condiciones. Y no solamente eso, hemos creado una cultura de la complicidad. Yo quiero que la ley sea drástica, menos con los míos. Hasta que te toca. A los míos chancean. Y está muy generalizado eso. Hablábamos en la oficina del Asigún. También vamos a aplicar la ley a Asigún. A Asigún no me perjudique a mí. Es como la reforma fiscal. La reforma fiscal, todo el mundo está muy de acuerdo, pero siempre y cuando el dinero lo saque del otro bolsillo, no del mío. Eso no nos permite crecer como sociedad. Nos tiene, es una retranca que tenemos. Uno está apostando a la nueva generación que ya también viene con menos temores, porque nosotros fuimos formados dentro de nuestros padres. Los padres vivieron lo que fue la era de trumbillos. Pero nosotros no. Nosotros no, pero hemos vivido también como con ese peso, con ese lastre en que la arrastramos hacia nuestra generación. Y hasta el punto de que yo soy de los abanderados, en que aquí se cuente realmente la historia. Aquí no podemos seguir de espalda la historia. Pero, mira, yo no me crié en una sociedad con temor, ¿no? Y tú tampoco. No nos criamos en una sociedad con temor, no nos criamos en una... Sin embargo, nos montamos en el mismo caso. ¿Por qué? Porque es que entramos en una zona de confort. Como sociedad. Entramos en una zona de confort. Y le tenemos temor, también natural, al cambio. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, y eso coincido contigo, es atrevernos. Atrevernos nosotros, la generación de nosotros, que somos los llamados. Ya nosotros estamos llamados en varios años a ser los que estemos ocupando las posiciones de relevancia en la dirección, la conducción del país. Y los que vienen detrás de nosotros. Y nosotros no cometer los mismos errores que cometieron los que estuvieron primero que nosotros. Aprovechar sus virtudes, mejorarlas, y los errores, pues, dejarlo a un lado. No puede ser que tú o yo le cerremos el paso a una persona, porque yo quiero seguir ahí hasta que Colón baje el dedo. O sea, no cometamos los mismos errores. No, en esa parte, por eso yo digo que apuesto a esta juventud, que ya viene con formaciones de libertad. Nosotros, independientemente de guardar el respeto con nuestros hijos, nos hemos enseñado también a que ellos puedan pensar, que tengan la libertad de decidir y de definir sus cosas. No tienen que ser tan tradicionales como nosotros, que muchas veces hasta nos dejábamos orientar y al final era manillar en lo que nosotros querríamos. Sí, ayuda mucho también en eso el tema de la globalización. La globalización no solamente económica, como fenómeno social, también. Bien, ya nosotros vemos mucho lo que ocurre en otras sociedades. Tú viajabas a Disney y era un fenómeno. Fui a Disney. Fui a Disney viejísimo ya. Porque eso era algo raro. Ahora tú al año tus hijos salen dos y tres vacaciones fuera del país, tienen contacto. Se van a estudiar fuera. Cuando terminan el bachillerato o cuando van a hacer maestría. Este programa que tiene el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ha permitido que muchos jóvenes se vayan a estudiar fuera. Esos jóvenes vienen con una mentalidad más abierta. Nosotros definitivamente, nuestra generación, que es una generación muy valiosa, pero todavía tiene rasgos isleños. Nosotros creemos que el mundo termina en el malecón. Y que el 31 de diciembre hay que esperar ese cañonazo. Obligado. Y que el cañonazo es el de aquí, no el de China, que son 12 horas antes. La generación que viene después de nosotros es más global. Nosotros fuimos más globales que nuestros padres. Y nuestros padres más que nuestros abuelos. Y es las mejoras. Pero tenemos que apoyarla. Que no le cueste tanto trabajo a ellos. Como los que han costado a esta generación. Poder ocupar las posiciones. Por ejemplo, los que se dedican a la actividad política. Los de la generación nuestra. ¿Cuánto trabajo les da poder ocupar espacios? No posiciones. Espacios. Porque los espacios, si ya están ocupados. Dos cuerpos no los pueden ocupar. Y cuánto trabajo les da a ellos también justificarse en sus acciones. Que es una pena. Nosotros hemos tenido buenos talentos políticos. Que se dejaron secuestrar por un sistema. Y para uno ha sido penoso tener que decirlo. Hoy no sentirse identificado. Porque simplemente prefirieron caerle atrás al dinero. Caerle atrás a una posición. Que poder imponer e implementar una acción política de trascendencia. Que le hubiese perdurado mucho más en la sociedad. Con mayores valores y respeto. Que el dinero que hoy consiguieron. Porque también es definir que tú quieres en la vida. Si tu objetivo en la vida es hacer dinero. Bueno, dedícate a hacer dinero. Si tu objetivo en la vida es hacer el bien común. Hacer el bien. Métete a político. Pero si tu objetivo es hacer dinero. No te meta a político. Entonces, hay muchas personas. Que tienen fascinación. Por el dinero en abundancia. Lo cual no es malo. Lo cual no es malo. Es una opción. Y tú te dedicas a trabajar por el dinero en abundancia. Si puedes obtenerlo, bien. Ahora, si tu fascinación es el dinero en abundancia. No te dedica a la política. Porque la política. No es que tú te prives de cosas. Pero no puede ser tu objetivo hacer dinero. Sino hacer el bien. Y nuestra generación. Nuestra generación. En cierta medida fue fruto. De una sociedad que empezaba a tener. Era el Dios Consumo. Como el centro de su vida. Y muchos se perdieron en ese camino. Muchos se transformaron. Que hoy de verdad uno ve el arrepentimiento. De la participación del ciudadano común. Y es producto muchas veces de esas prácticas. Pero también la sociedad contribuyó. Y la sociedad es muy abstracta. Pero la sociedad contribuyó a eso. Mira, yo soy nacido y criado en el barrio de Cristo Rey. En mis primeros años. Los hombres más respetados. Las personas más respetadas en Cristo Rey. ¿Quiénes eran? Eran un maestro. Era un señor que se había dedicado a criar su familia. Era una persona que había vivido en la revolución. O en una actividad política. Y te contaba historias. Y tú te sentabas a escuchar. Esa era una persona más respetable. Luego. Vino una generación de esos delados dominican york. Y pasamos nosotros como sociedad. A darle más preferencia. Al que se había ido a Estados Unidos. Al negocio del microtráfico en Estados Unidos. Venía como un chelito. Y lo empezamos a convertir en el centro del barrio. Y finalmente. Fue desplazado. Porque se fueron desplazados entonces. Por el político clientelar. Que llegó al barrio. A dar cosita, dar cosita. Y finalmente se constituyó. Entonces nosotros como sociedad no valoramos. No valoramos eso. Terminamos poniendo al dinero. En el centro. Y se le hemos puesto difícil. A la sociedad. A los políticos. Porque el político que no es clientelar. Va forzado. Va forzado. Va forzado. Con discurso. Tú te metes un barrio con discurso. Y fácilmente te sacan. Yo digo que el mayor ejemplo. De lo que somos nosotros como sociedad. En el sentido político. Es el caso de Eduardo Estrella. Todos reconocemos que es un hombre con una. Formación. Con una experiencia. Y con una conducta. Es un hombre decente. Y lo es. Y lo es. Lo es. Para mí. Es el máximo exponente. Sí, sí. Sin embargo. Y como funcionario público. Porque es muy fácil ser. Es lo que se da. Es muy fácil ser ser serio. Sin manejar presupuesto. Es correcto. Como funcionario público. Eduardo Estrella. Y no tengo ningún. Reparo en decirlo públicamente. Eduardo Estrella como funcionario público. Demostró que realmente era honesto. Sí, sí. Como no hizo millonarios. Dentro de su administración. Entonces por eso hoy. No es valorado políticamente. Porque no generó complicidades. Por el electorado. No generó las complicidades. De las que estamos criticando. Porque el clientelismo. Te generó unas complicidades. Las posiciones públicas. Tú vas creando unas complicidades. Y tú quieres seguir. Porque si no. No tiene el respaldo. Lo que hace la estrella. Pero eso. Pero eso. Es malo para las sociedades. Es malo. Lo que obliga al funcionario. Que tenga aspiraciones políticas. A tener que hacer su colchón. Y crear. Sus redes de millonarios. Y eso no ayuda. Ahí cuando uno visualiza. Los legisladores. Que lo de ellos es sancionar leyes. Y sancionar el presupuesto. Cuando uno los ve. Dando canastillas. O teniendo que participar en el clientelismo. Uno dice. Pero ellos lo que están haciendo es. Tratando de suplir. Lo que el funcionario. Debe hacer. Debe hacer. Y la función de ellos es. Legislar. O sea. Y velar. Porque ese funcionario. Cumpla. Con su función. Pero mira. Me gusta poner como ejemplo. La primera vez que hubo elecciones. Con el voto preferencial. El electorado. Del distrito nacional. Entre sus opciones. Tenía. A Leonor. El PRD. A Leonor Sánchez Várez. Una mujer. Muy honesta. Y políticamente. Muy capaz. A Don Vido Medina. Una persona. Muy honesta. Y políticamente. Muy capaz. Y tenía también. El PRD. Habido. El PRD. El PRD. No existe. Esos eran los dos que estaban discutiendo. Y esos dos. En sus respectivas boletas. Fueron los menos votados. Entonces. El electorado. Tenía buenas opciones. El electorado. Tenía buenas opciones. Y por qué. En esos momentos. Se inclina. Bueno. Por las opciones clientelares. También la gente. Tiene que. Darle valor. A su voto. Darle valor. A. A la calidad. De sus representantes. Entonces. Si tú eliges. Gente clientelares. Porque me da 500 pesos. No te quejes. Por la representación. Que tú vas a tener. Porque tú vas a tener. El representante. Que se van a ocupar. De los 500 pesos. Entendemos. Que este desarrollo. En el sentido educativo. También se vaya reflejando. En los métodos de selección. Debe de ser. Independientemente. De que. El ruido. Ocupe mucho espacio. Pero también. Ya. El que menos dependa. De esos 500 pesos. Tiene que. También. Al momento de ir. Y hacer. Y cumplir con el sufragio. Tiene que elegir diferencia. ¿Por qué? Que las clases. La clase media. La que hace los cambios. Porque las que. Es la que menos depende. Del clientelismo. El que menos. La que menos depende. Del dado. Es la clase media. Porque el pobre. Le depende del clientelismo. Y el rico. Depende de otro tipo de clientelismo. Más costoso. Más costoso. Más costoso. Porque son de. De igualas. De. Contratos. 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 De grandes. De grandes. Inversiones. Ese es. Por acá. Ese es el clientelismo. Este. Todo esto. Desde que tú entras aquí. Estamos en el. En el centro olímpico ya. Te cambia como la vida. Te cambia el aire. Tú empiezas a respirar. Eh. Un. Eh. No el aire físico. Sino un ambiente. Eh. Muy sano. De mucha. De competencia sana. De personas que quieren. Eh. Superarse. Desde pequeño yo venía aquí. Al. Al centro olímpico. Yo practicaba karate. Practicábamos aquí. La escuela de karate. Nosotros estábamos a un lado de la pista. De atletismo. Y. Esto como que. Son de los espacios que nosotros debemos cuidar. Y. Estamos. Llegando. Ojalá que esté abierto. Sigue derecho al palacio de los deportes. Virgilio Travizo Soto. Que no es solamente. Si tú te vas a dar cuenta. Muchos prospectos de béisbol. Vienen aquí a ejercitarse. En el palacio de los deportes. Porque las canchas. Los play de béisbol también están. Están próximos. Están cerca. Están al lado. Y esta es la. La casa del baloncesto. La casa de Virgilio Travizo Soto. El palacio de los deportes. Virgilio Travizo Soto. Es una instalación deportiva multiusos. Situado en Santo Domingo, República Dominicana. Posee una capacidad de 8.380 espectadores. Y es operado por la Federación Dominicana de Baloncesto. El recinto fue creado en el 1974. Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de dicho año. En junio del 2014. Se anunció que los leones de Santo Domingo. Y los titanes del Distrito Nacional. Se trasladaban al recinto. Para jugar sus partidos como locales. Bueno. De la casa del baloncesto. Se viste de luto. Con la desaparición física del gran. Franchi Plaza. Franchi Prats. Inmortal del deporte. Nació el 16 de septiembre del 1954. Prats jugó en el baloncesto superior. Con Naco. Los Astros. San Carlos. Dirigió al equipo Los Prados. Fue uno de los miembros del equipo dominicano. Que conquistó la medalla de oro. En Centro Basket 77. Fue inmortalizado al pabellón de la fama en el 2002. Falleció el lunes 23 de agosto. Tras librar una tenaz batalla. Contra el cáncer de Colón. A Franchi yo lo conocí. Extrañamente. No hay nada que ver con el báquebolo. A Franchi lo conocí yo jugando boliche. En la bolera. Ahí fue que nos hicimos amigos. También era muy buen jugador de boliche. Su hijo es una estrella de boliche. Y nunca. Nunca vi a Franchi. En otra. Con otro rasgo. Facial que no fuera sonriendo. Siempre lo vi sonriendo. Y era. Tenía una. Una facilidad. Por romper tensiones. Increíble. O sea. Perdimos. Un extraordinario representante del baloncesto. Pero. Fundamentalmente. Perdimos un gran ser humano. Un gran ser humano. Sobre todo. Esa. Esa entrega. Que él siempre exhibía. Y que cualquiera. Que conversara con él. Por primera vez. Creía que ya había conversado con él. Muchas veces. Muchas veces. Por eso. De una forma muy amable. Muy abierta. Él tenía esa gran virtud. Pues vamos a entrar al palacio. Para la gente que le gusta el básquetbol. Esta es su casa. Además. Esto tiene la gran virtud. Tiene la gran virtud de que también sirve para muchos eventos. Yo llego al baloncesto organizado ya a través de mi club en Cristo Rey. Bueno. El club de Cristo Rey. Que cuando le asignaron una franquicia para el superior. Fueron y me buscaron para colaborar. Eso fue en el 2010. Y eso me empecé a involucrar. Entonces ese es nuestro club. Cristo Rey. Huella del Siglo. Que ese era el palco que usamos. Porque somos de barrio. Pero tenemos aceite. Tenemos tapalco. Y el desarrollo del básquetbol ha vuelto de nuevo a fomentarse. Gracias a Dios. Porque hubo una etapa en la que se disminuyó mucho. Sí. Sin embargo ahora ya vemos. Tenemos un equipo de grandes competidores. Y están incursionando nuevos talentos en la NBA. Y en el baloncesto superior. Que yo creo que vamos a tener buenos puntos positivos por ahí. Sí. Mira. Y en eso hay que darle un gran reconocimiento a don Fernando Teruel. Un hombre de baloncesto. Te lo decía. A don Fernando Teruel. Que ha sido un hombre que sacrificó mucho para dedicarle dos años a la asociación de baloncesto. Del distrito nacional. Y dirigir los dos últimos torneos que han sido dos grandes torneos. Definitivamente el baloncesto tiene mucha gente. Mucha gente que ama ese deporte. Que es capaz de sacrificar. Era una lástima que por incomprensiones y malentendido entre gente que aman el baloncesto. Se le estuviera haciendo daño al baloncesto. Por suerte ya esas incomprensiones han ido siendo superadas. Y han atraído, han vuelto otra vez, gente tradicional del baloncesto. Y qué bueno. Hay que seguirlo apoyando. Qué interesante. Bueno. ¿Y tú jugabas en algún momento? Sí. Yo en el barrio yo jugaba. No era un jugador extraordinario. Es lo que le decimos en los barrios. Un griego que daba muchos golpes. Pero tú sabes que el baloncesto es el deporte más practicado. Por la facilidad de la cancha. Por la facilidad de la cancha. O sea, en los barrios. Tú en un palo de luz ponías un aro y una pelota parecía como si nada. Y ya te nabas necesitaba tenis y pantalones cortos. Porque ni siquiera era franera. Te quitaba el poloche y jugaba así. Se jugaba mucho. Y siempre en todos los barrios hay cancha. Porque es hasta una explicación inmobiliaria. En el Distrito Nacional, para tú poner un estadio de béisbol, tú necesitas mucho terreno. Mucho terreno. Entonces, es muy costoso el terreno. Y el mantenimiento. Y el mantenimiento. Entonces, todas las escuelas tienen una cancha de básquetbol. Todos los barrios, todos los clubes tienen una cancha de básquetbol. Entonces, hace muy atractivo que los muchachos vayan a practicar. Entonces, todos nos criamos en eso. Si no jugábamos en la escuela, jugábamos en el barrio Baloncesto. Bueno, señores, de verdad, José, gracias por apoyarnos y por darnos esta magnífica oportunidad para adentrarnos contigo, conocerte más, saber de tu día a día y que nos apoyes en este espacio nuestro a través de Colorvisión. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, nosotros vamos. Gracias. 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 Gracias.